El amor solidario, como siempre debe ser el amor por otra parte, creó una escuela especial para un grupo de niños que necesitaban comprensión, atención y educación. Y esta escuela creció fruto de aquel amor incondicional, pero sin un nombre, un nombre propio, que la identificara. Entonces a una niña se le ocurrió viajar de ángel a un destino sin tiempo ni espacio para que su escuela tuviera la certeza de su designio. Un día de pájaros y azúcar, un día cualquiera, desde una estrella infinita bajó su nombre con alitas y hoy, la escuela especial de Villa Huidobro, de Cañada Verde, grita su nombre de amor, Ana Nicola, hacia otros niños que necesitan de este fervor creciente de ayuda al prójimo. ¿Alguna vez? El amor solidario, como siempre debe ser el amor. Puso en la pluma del poeta estos versos. Burbuja del día, terroncito y cielo, los ojitos duras y el mirar de la muerte. Abrazada la tierra, un horror ronero del aire, jugaba la tierra, jugaba la tierra, jugaba la ronero del aire de la casa. Anita Nicola, palita de bruma, volaba en tus sueños un ángel de bruma. No tuvimos tiempo de elevar de la vida, presuroso el viento te llevó a brotadilla, el tantanso el amor, partiendo la sierra, proclamando a duendes, armaban la fiesta. Volar en tu risa, por el cielo alto, ese que se abría del patio a la calle. Anita Nicola, palita de bruma, volaba en tus sueños un ángel de fuma. Anita Nicola, dejaré en tu cuna, pájaros de azúcar, mirarás de la luna, al arroyo suave, de una nota sola, cantaré en tus nana, Anita Nicola. Al arroyo suave, de una nota sola, cantaré en tus nana, Anita Nicola.